Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, hora de los deportes en el Oriente Colombiano, bienvenidos. Atlético Bucaramanga quedó eliminado de la Copa Águila tras caer anoche en el Estadio Departamental Alfonso López. Dos goles por uno ante el Once Caldas de Manizales. Estamos viendo ya imágenes del partido en el campo sintético. Este es Joan Arango, el hermano de Pablo César, quien vence la resistencia de James Aguirre. Y concreta el primer gol del compromiso, importante jugador del Once Caldas, este hombre joven, el menor de la familia Arango, que coloca ahí y vence al portero. El penal, vienen que le hacen ahora a Carlos Giraldo, el capitán del elenco Leopardo, y es Pablo César quien decreta el empate, venciendo la resistencia de Juan Carlos Enao. La repetición y le pega muy bien Pablo César Arango y el empate parcial. Pero luego viene la salida a destiempo de James Aguirre, se lleva por delante a Arango, a Joan Arango. Y quería cobrar Arango, pero finalmente es Enao quien la coloca a Harrison, vence la resistencia otra vez ahí del canserbero santandereano. Venía pegándole y quedaba dos por uno. Pero veamos la siguiente nota con las reacciones y el público en el máximo escenario deportivo santandereano. El colorido y la fiesta la organizó Atlético Bucaramanga, pero quien lo gozó fue el Once Caldas, que de la mano de Johan Arango se ubicó en la tercera fase de la Copa Águila. En Bucaramanga desde muy temprano se presagiaba la mala noche. Arrancando el partido, Caldas se fue arriba en el marcador. El técnico intentó tomar medidas y rápido sacó de la cancha a Luis Sierra. No, decisión técnica. Igual íbamos perdiendo y necesitábamos arriesgar más. La situación mejoró, llegó el empate de penal y regresó la ilusión, pero una nueva pena máxima le dio la ventaja a Caldas, eliminó a Bucaramanga y lo situó en su verdadero objetivo, el ascenso. Quizá no nos encontramos en el terreno de fuego, pero creo que eso se aprende porque sabemos que es un equipo que está pensando en el ascenso. Queríamos avanzar en esta Copa, pero creo que se nos va a hacer sueño, esa ilusión. Ahora solo queda trabajar y pensar en lo que es el torneo de ascenso, que es por lo que verdaderamente estamos acá. Y es que si de ascender se trata, el técnico del Once Caldas presagió a lo mejor. Un gran equipo, un gran equipo que seguramente va a pelear hasta el final en el ascenso. Tiene grandes jugadores, tiene un medio campo, tiene un jugador como Cataño, que es un excelentísimo jugador. Irán lo hace jugar al equipo, Arango es muy fuerte, los extremos, tanto Zapata como Balanta son muy buenos, tiene una línea defensiva muy fuerte, va a luchar hasta el fin del campeonato porque es un gran equipo. Al final Calda ganó, avanzó y su figura Joan Arango, gracias a una apuesta con su hermano Pablo César, se llevó un premio adicional. Una platica extra, una platica extra.